Buen día, buen día, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Muy buen día, de verdad, buen día. Bueno, si uno mira la Argentina de hoy, va a encontrar temas con los cuales se sorprende, ¿no? Bueno, hemos logrado desde esta radio y desde los organismos de derechos humanos y desde los movimientos sociales parar los desalojos. Desde el discurso inicial que habían tenido Bernie y algunos más, en el cual se sacralizaba la propiedad privada y se trataba de intrusos ilegales a los ocupantes, a esto que hizo maravillosamente bien Axel Kicillof ayer, que convocar a los pobladores, a los cuales la derecha llama intrusos, convocados al diálogo, a la concertación, a la tarea en común, a ser un barrio para todos, a producir suelo urbano, a producir lotes con servicios. Bueno, eso es lo que ganó ayer. Ganó la cordura. El kirchnerismo nunca puede levantar la bandera del desalojo, de la represión, nunca puede levantar la bandera de golpear a los pobres. Iban a usar 600 gendarmes para pegar, para desalojar. Bueno, la derecha se pasó buena parte del día de ayer en sus canales de televisión preparando el escenario para hoy. Y Kicillof les hizo ole, con talento, con los ojos y los oídos abiertos, para ver, para comprender, para intentar caminos nuevos. Yo tengo la secreta convicción de que lo logramos y que ahí, en unos años más, va a haber un hermoso barrio de lotes con servicios accesibles a pagar a la gente. Y no lo que hay hoy, un baldío enorme, sin alambrados, sin veredas, escenario de basurales, y cuanto no, a escenario de delitos de todo tipo. Así que, bueno, salió un tiro para el lado de la justicia que los quería compartir con ustedes. Hoy, escuchaba a Longobardi, ¿cómo haces eso, Luis? Tarea tóxica la mía todas las mañanas, de escuchar a ese reventado, porque él, de alguna manera, es el que pone la agenda del poder. Y si nosotros queremos defender el gobierno nacional y popular, y el rumbo de nuestro gobierno, hay que escuchar claramente las agendas que propone para cada día la derecha más real, la derecha más real, neoliberal, conservadora, de la peor calaña. ¿Y qué proponían? Y proponían lo que no, proponen casi siempre, una especie de infurcación neurótica de la temática. Vos escuchás a Longobardi y para él, la pandemia y la economía no tienen un carajo que ver. ¿No? La economía sufre latigazos terribles de la realidad, pero ni siquiera se menciona a la pandemia. No traza ningún vínculo entre pandemia y economía. Cuando hoy tenés una sociedad paralizada desde hace seis meses, paralizada con sabiduría, desde hace seis meses por la cuarentena, cosa que impacta fuertemente en el corazón de la economía. Entonces, los tipos que tratan, la economía y la pandemia, como si no tuviera ninguna vinculación. No como si el país transcurriera por vías normales, como si fuéramos cuarenta y cuatro millones de pelotudos los que escuchamos. Así nos tratan. Ayer hubo anuncios económicos. Debo decir acá que después de escuchar el debate del presupuesto, los anuncios que se hacen en materia económica, creo que no a la Argentina. Hay que levantar la mirada. La humanidad toda va a una crisis del capitalismo y a una crisis del dinero físico. Las necesidades del país que viene, no las puede atender el dinero físico. Yo vengo proponiendo de hace mucho tiempo la revolución digital. En pocos días más vamos a tener 15 millones de argentinos al borde del hambre. ¿Con qué vamos a resolver este quilombo? ¿Con las consignas, los parámetros, los dogmas, las doctrinas del capitalismo tradicional? La verdad que creo que no. Me parece que los libros del capitalismo tradicional se quemaron en la soguera de la pandemia. Y hay que pensar la salida. La única manera de repartir lo que no tenemos, repartir lo que no tenemos, la revolución digital. La única manera de darle 40.000 pesos por mes a cambio de trabajo y capacitación a 15 millones de argentinos es la revolución digital. No hay otro camino. Hoy, Clarín pone en el centro de la escena el tema de los jueces. ¿Cómo el Senado va a desplazar a los jueces Bruglia y Bertuzzi que respondían de manera exasperada a las necesidades políticas del grupo Clarín? Bruglia, Bruglia y Bertuzzi fueron nombrados sin acuerdo del Senado entregarlo en medianoche y con el silencio cómplice de Clarín. Hoy, Clarín, que resuelve la tensión entre lo bueno y lo malo de acuerdo a la cara del cliente, hoy Clarín convoca a la rebelión popular. Van a hacer una marcha con antorchas esta noche a la Corte Suprema de Justicia para exigir que se restituyan sus cargos a Bruglia y a Bertuzzi. ¡Qué increíble! No tienen acuerdo del Senado. Y el Senado no les dio acuerdo. Por lo tanto, vuelven a sus lugares anteriores. Y lo peor de todo, que la Corte aceptó el prefecto de Bruglia y de Bertuzzi, ¿para qué? ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Le va a dar la continuidad en sus cargos de facto sin acuerdo del Senado? Vamos a una colisión, a un choque institucional de magnitudes fenomenales. La Corte Suprema versus el Senado argentino. Realmente una actitud vergonzosa de un poder real, que para mí son manietos y lo que expresa manietos, Macri y lo que expresa Macri y la Embajada de Estados Unidos, que tiene un terror de perder la hegemonía judicial. que significaría, por un lado, el final del Laufer, y por otro lado, significaría el final de la impunidad de todos ellos. De todos ellos. El ataque a Alberto, a Cristina, es un ataque permanente. La obra desestabilizadora del poder real es inmensa todos los días. Ahora, hay un dato que es sustantivo, que es central. Tienen 236 medios que no los ve nadie. La gente tiene, está harta de escuchar noticieros llenos de fake news, noticieros llenos de mentiras, manipuladores mediáticos de todo tipo, gente que cree que la gente es boluda. Por eso, hoy es un día más, un día más de pelea, de lucha, de combate cultural con los factores de poder. Hoy elegí un tema que se llama olor a goma quemada, pero no quiero que lo pasen sin contarles qué me pasó a mí con ese tema. Una noche, el matanzazo, en aquel muy frío invierno del 2001, 19 días en la Ruta 3. Cuando estábamos por el día 14, 15, a la una de la mañana un día llegó Rafael Amor, extraordinario cantante y compositor argentino, un poeta inmenso con su guitarra, y a la una de la mañana en medio del piquete estrenó olor a goma quemada entre miles de caras que lo mirábamos asombrado y lo escuchábamos con la cabeza caliente y con el corazón pleno de emoción. Por eso quiero cerrar esta editorial reponiendo aquella vivencia, porque estas editoriales no tienen ningún sentido si no se junta la palabra que se expresa cotidianamente con las vivencias más profundas que se dan en la militancia, el compromiso y la trinchera política. Que tengan buen día, hasta mañana. Gracias por ver el video.